Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador, cuyas aguas represantes son de pena al valor. Oh, preciosa fuente sanador, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanador, gloria a Dios que está aquí. En la fuente que nos sana, que añado el perdón, y la paga toda marcha de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que está aquí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que está aquí. Construye libre, oh preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios que está aquí, esta fuente que nos da a un hoy día es el final. En su telénea, tres años que va. Oh preciosa, fuente sanadora, para todo incluye libre, oh preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios que está aquí, other thanis que está aquí, esta fuente que nos da a un hoy día es el final. ¡Oh, preciosa, fuente sanadora! ¡Para todos fluye libre! ¡Oh, preciosa, fuente sanadora! ¡Gloria a Dios que sana a mí! ¡Oh, preciosa, fuente sanadora! ¡Para todos fluye libre! ¡Oh, preciosa, fuente sanadora! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios que sana a mí!